de la prensa internacional con Marta Moya, Marta, bienvenida, buena mañana de martes y abrimos entonces nuestra sección de revista de prensa del día de hoy comentando con un tema que probablemente va a abrir muchos de los titulares de la prensa internacional los próximos días, porque como veníamos comentando Marta, nuestros noticieros este martes, es decir, el día de hoy se da comienzo entonces a esta Asamblea General de Naciones Unidas número 77, un evento que congrega mandatarios de absolutamente todo el mundo para poner sobre los temas más importantes de la agenda, la guerra en Ucrania, el cambio climático, entre otros, Marta. Así es Raúl, buenos días, pues analizamos un artículo muy crítico que publica el medio estadounidense político, un artículo que firma Ryan Heath y titula la Asamblea General de la ONU está muerta, son los espectáculos secundarios los que realmente importan, dice pues que al final la Asamblea de la ONU se ha convertido en una especie de escaparate donde los líderes mundiales van a verse y a ser vistos y que si se preocuparan realmente por los asuntos que preocupan a la ciudadanía, pues el mundo iría mucho mejor. Destaca este análisis, eso sí, pues que aunque en las últimas décadas la reducción de la pobreza o temas como la salud, pues sí que han ido adquiriendo mayor peso y se han logrado avances en los últimos años, pues los países se han quedado relegados en este objetivo de cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible acordados en 2015. Dice, ¿cuál es el punto de que 150 jefes de Estado se reúnan en esta Asamblea si no es para adoptar este tipo de medidas? Este análisis además sostiene que lo que alguna vez fue una oportunidad para que los líderes pronuncien discursos en un palco mundial, ahora es una versión de Davos de fin de semana, pero más grande, en referencia pues a esta ciudad suiza donde se realiza el Foro Económico Mundial. Dice que la Asamblea se ha convertido en un Davos con esteroides y dice que en esta ocasión además va a estar a la sombra del funeral de Isabel II y con los líderes más polémicos ausentes como Xi Jinping o Vladimir Putin. Precisamente, Marta, vamos a seguir con este gran tema de los últimos días, como también lo estaba comentando en esta última parte del análisis del medio político y fue que ya soy yo por concluido entonces este funeral de la reina Isabel II. Toda la prensa nacional e internacional recoge las portadas, ese último adiós que le dieron pues a mandatarios de todo el mundo, su familia y la ciudadanía en general. Empezamos con The Guardian, Marta. Así es, las portadas son monográficas en la prensa británica, por supuesto, y en la prensa internacional. The Guardian destaca en su portada la despedida final con esta foto del féretro de Isabel II entrando al castillo de Windsor donde después, o sea, donde se realizó, perdón, este último acto religioso. Dice la insuperable pompa y el espectáculo público dieron paso a la intimidad con la que la familia de la reina la llevó al descanso, ¿no? En este entierro pues que solo, al que solo estuvo presente la familia. Donde se vio, además, bien afectado, ¿no? El rey Carlos III con los ojos llorosos. Vamos ahora con The Times. The Times también publica una portada a todo color con este funeral de la reina y dice llevada a su descanso. Scotland Gerald. Este periódico de Escocia dice volveremos a encontrarlos con este titular muy solemne y dice un apropiado adiós puso punto y final a la era isabelina. Y revisamos también el I-News. También en este sentido del final de la era de la reina. Dice el final de la era isabelina, una gran procesión paralizó a Londres con un espectacular despliegue militar. Y se ve pues la imagen de la reina en esta procesión hacia el castillo de Windsor. Eso dentro de Reino Unido. Vamos con la prensa internacional. ¿Cómo lo titula el New York Times? Sí, como decíamos, la prensa internacional también apuesta en sus portadas impresas por este último adiós a Isabel II. El New York Times dice con tristeza e incertidumbre los británicos cerraron la era de Isabel II. Estampa de Italia. La estampa dice el adiós del mundo a su majestad. Así unió Isabel II a su pueblo pues en referencia a estas largas colas para despedir a la monarca que se han, bueno, que han tenido lugar en estos últimos días. El Estado Sao Paulo en Brasil, Marta. Adiós a la reina, capítulo final de una era de realeza británica. ¿Y la nación en Argentina? La nación titula una multitud conmovida y una despedida monumental. La despedida que paralizó al país y reunió, como decías, a líderes y miembros de la realeza de todo el mundo. Para concluir, Marta, ¿cómo despidió ayer la BBC la cadena pública británica esta programación especial sobre los actos fúnebres de Isabel II? La cadena pública pues ha estado al mando de toda esta programación especial. Fue la encargada de anunciar en televisión el deceso de la monarca y también pues fue ayer la encargada de poner este punto y final a los actos de homenaje a la monarca. Ayer, pues, Christy Young, la presentadora de la BBC, despedía a su majestad y pues cerraba estos 11 días de actos. Veamos. Desde muy joven, dijo la célebre cita de que toda su vida, así fuera larga o corta, estaría dedicada devotamente al servicio de la nación. Bien, nunca fue una persona en la que dudar. Y hoy estamos aquí juntos, muchos con lágrimas en los ojos, pero todos con el corazón reconfortado por todo lo que nos dio. Solamente hace tres meses el mundo dijo gracias por todo durante su jubileo de platino y la reina seguro disfrutó de aquel momento. Siempre estaremos agradecidos por haber tenido esa oportunidad final de celebrar con su majestad, su destacado largo reinado. Ella dijo una vez, la pena es el precio que pagamos por el amor y este lamento colectivo es la muestra de nuestro profundo afecto. Y su historia fue historia. La reina Isabel II se ha ido, pero desde luego nunca será olvidada. Marta, gracias por toda la información. Mañana, por supuesto, más revista de prensa. Mañana más, Raúl. Muchas gracias. Así es, gracias a ti, Marta.